...realizada por la Asunta de Galicia a los diferentes progenitores de los niños que estudiaban educación secundaria y también primaria, es decir, a la educación no universitaria sobre el uso de idioma en esa enseñanza. Finalmente la encuesta ha arrojado los resultados de que los progenitores prefieren optar por el bilingüismo. El próximo curso escolar promete comenzar calentito en la mesa dos temas relevantes y de gran importancia para pequeños padres e incluso administraciones públicas. Por un lado habrá que afrontar la medida de la Asunta de no mantener la gratuidad de los libros de texto, una medida retrógrada en opinión del BNH que advierte que los consejos asumirán de nuevo las ayudas que se otorgaban a las familias para la compra de este material didáctico, ayudas que no están contempladas en los presupuestos de ningún municipio porque la decisión tomó a todos por sorpresa. Va a haber un impacto, digamos, de rebote nas propias instituciones municipais que, no sé si este ano, pero en todo caso de cara ao curso que ven, na medida en que esto se produce van ter que volver ao sistema que había antes de bolsa ou de aportación de cantidades dos fondos municipais para ayudar a las familias que máis necesidades teñen. Y hablando de educación, ya se conoce el resultado de la encuesta realizada por la Asunta a los padres sobre el uso de las lenguas en la enseñanza no universitaria, resultado que constata que los progenitores optan por el bilingüismo. En primaria, el 49,4% de las familias consultadas optaron por una enseñanza bilingüe. El 37,4% la eligieron completamente en castellano. En secundaria, el 46% optó porque las materias troncales se cursen de forma repartida entre las dos lenguas, mientras que el 33,8% y el 19,8% prefieren una educación monolingüe en castellano y en gallego respectivamente. Esta encuesta será decisiva para el decreto que la Asunta prepara sobre el uso de las lenguas en la enseñanza no universitaria. No sabemos si es una consecuencia directa de la crisis económica o si no tiene en absoluto nada que ver, pero lo cierto es que en las últimas semanas hemos visto algunos robos o intentos de robo en los comercios del centro de la ciudad. Ante esta situación, algunos comerciantes declaran que tienen miedo y que se van a proteger ante los posibles ladrones. En las últimas semanas se han producido una serie de robos e intentos de hurto en varios comercios de la ciudad, una situación que están provocando una sensación de inseguridad en aquellos locales cercanos a los que han sido víctimas de estos sucesos. Ese es el caso de la tienda de María Barcia, que la pasada semana veía como una banda desvalijaba un comercio cercano al suyo. Nos confirman que tienen miedo, que han aumentado las medidas de seguridad y que la crisis puede llevar a que se cometan actos de delincuencia como estos. Pero bueno, nosotros tenemos alarma, tenemos cámaras de vigilancia, lo que hicimos fue aumentar más cámaras de vigilancia, las cuales están conectadas a la policía y la alarma también. De hecho, nosotros tuvimos hace tres años un intento de robo, el cual yo vivo cerca y llegó antes la policía que yo. O sea, con eso muy bien. ¿Qué ocurre? Que el robo está ahí y te hace daño y te hace un perjuicio. Siempre procuras mejorar todas las instalaciones, pero aún así, tal y como está la época de crisis, las cosas, pues a veces a los delincuentes le hacen delinquir más el hecho de no haber trabajo y todo eso. Y tras esta oleada de robos, la policía local ha aumentado sus efectivos y rastrea cada día el barrio de la Magdalena para evitar así más incidentes como los ocurridos. Pero el nuevo presidente de ACOF cree que todavía no es suficiente el número de policías que hay por la zona, por lo que demanda más vigilancia para que la situación de calma regrese cuanto antes. Y decepción en el Consejo de Narón ante el nuevo retraso del convenio con el Consejo de Ferrol para la prestación del servicio de bomberos. El alcalde del municipio, José Manuel Blanco, mantiene que se trata de un buen convenio, de un buen documento y asegura que se trata de una medida y de un servicio que debería estar por encima de cualquier partidismo. Con resignación, pero con la esperanza de que no está todo perdido, hoy el alcalde de Narón afirmaba que se ha perdido un tren importante que debería estar por encima de cualquier partidismo. Se refiere, claro está, al convenio entre Ferrol y Narón para la prestación del servicio de bomberos, que tendrá que seguir esperando hasta que los grupos municipales de Ferrol se pongan de acuerdo. Eu espero que logren chegar a un consenso e poder dar este servicio. Aquí son acordos en temas tan importantes que eu creo que o partidismo había que evitarlo o máis posible. Pero bueno, cada un en súa casa, pues, tenga unha forma de traballar. Lamentablemente, pues, sigue enriba da mesa este tema y a nos nos obligou, lógico, pues, tamén no pleno retirálo do orden do día. Para Blanco en este asunto no hay vencedores ni vencidos, ya que en súa opinión tanto pierde Ferrol como pierde Narón. Afirma que todos están por la comarcalización del parque de bomberos, pero recuerda que ahí juega un papel crucial la asunta y la diputación que deberían llevar este tema adelante. Non creo que haya vencedores ni vencidos en un tema que interesa a todos. Todos estamos por la comarcalización do servicio, creo, y tamén é unha pelota que tamén é verdad que a asunta e a diputación debían de ese protocolo que teñen firmado darlle para diante. Pero, mentras tanto, creo que era unha base importante para Narón e para Ferrol tamén, porque un ingreso, pensade, que estamos falando de 511.000 euros que pagaría o Consello de Narón ao Consello de Ferrol, unha cantidad importante. El alcalde confirma que en el momento en el que el pleno de Ferrol dé luz verde al convenio, ellos modificarán la aportación que deben realizar adecuándola a los porcentajes de tiempo. Y es que señala que el convenio ya tiene el visto bueno del Consello de Narón y solo esperan que Ferrol lo apruebe cuanto antes. Y el Partido Socialista de este municipio, de Narón, denuncia que el Consello pretende eludir unha sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la que aseguraban que la cementera de Castro se encontraba en unos terrenos que non son aptos para a industrialización. El jaleo del pleno celebrado en Ferrol parece que se contagió en Narón, ya que seu alcalde, José Manuel Blanco, tuvo que interrumpir la sesión plenaria después de que el Gobierno aprobara la propuesta de habilitar más de 800.000 metros cuadrados para fines industriales y comerciales en los anexos del río del Pozo. La idea, según denuncia la oposición, é solo un estratagema para eludir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que anula el plan de sectorización de la cementera de Castro. Esta se construyó, presuntamente, de forma ilegal, entre otras cosas, por non estar situada en terreno industrial. Parece que hemos tenido algunos problemas con esa noticia, pero, bueno, más o menos, ya la han podido escuchar en la introducción y también se han podido hacer, más o menos, también una ligera idea de lo que les queríamos contar, de lo que les quería contar el Partido Socialista de Narón. Vamos ahora con otra noticia, nos trasladamos a otro municipio de la comarca, en este caso a FENE, que también denuncian que Sogama ha dejado de recoger los voluminosos en este municipio. La Junta de Galicia había anunciado que sería el día 1 de septiembre cuando dejarían de realizar este servicio, pero en FENE, por lo visto, ya lo han hecho antes del día 1 de agosto. A pesar de la información recibida desde la Junta, marcando como fecha límite el 1 de septiembre para la recogida de voluminosos por parte de Sogama, el camión de FENE tuvo que dar vuelta en las puertas de esta empresa por la negativa de la sociedad de atender los servicios que hasta el momento le corresponden. Desde el Consejo se acogió esta noticia con sorpresa, ya que contaba con la negación del servicio en septiembre y no a finales de julio. La razón otorgada por Sogama es que al llevar electrodomésticos que contenían gas, tenían que ser desgasificados primero. Ante esta situación, la Administración Pública se ha tomado esta decisión como una discriminación al Ayuntamiento, por lo que la ciudad enviará un escrito a la Junta denunciando la actitud de Sogama y adjuntando las facturas de los gastos ocasionados por tener que hacerse cargo de la separación de los residuos, el propio Consejo. Y el Consejo de Mugardos ha adjudicado varias obras para el abastecimiento de agua y también para el saneamiento en algunas de las parroquias del municipio. El Consejo de Mugardos ha adjudicado las obras de abastecimiento de aguas en las zonas de Afranza, Oseiso y San Juan. La empresa adjudicataria ha sido González y González, que tras presupuestar el equipo de gobierno los trabajos en 200.000 euros, ofreció la mejor oferta rebajando la cifra hasta los 156.000 euros. También fueron adjudicadas las obras de abastecimiento en esta zona en su segunda fase, pero esta vez a la empresa Concifa SL, entidad que también se encargará de los trabajos de saneamiento de aguas fecales en la iglesia de Afonte, en la parroquia de San Juan. Ambas actuaciones suman un total próximo a los 150.000 euros, pero la empresa las efectuará con un 15% de descuento. ¡Gracias! ¡Gracias!